Un saludo desde Düsseldorf, Alemania. Estamos en la feria K-2022 en el estaje de Haitian. Me acompaña Tona Colota, director de ventas para México. Gracias Tona por recibirnos acá. Gracias por visitarnos Natalia. Cuéntanos de esta máquina que tenemos aquí atrás en conversaciones previas. Me comentabas que podría ser muy atractiva para el mercado de México. Cuéntanos detalles de la exhibición que tenemos aquí atrás de nosotros. Pues sí, acabamos de lanzar la serie Marte K, la cual es una máquina enfocada para la industria del empaque. Una máquina de alta velocidad que puede tener un recorrido de inyección de hasta mil milímetros por segundo. Es una máquina que ya viene con un acumulador integrado para la inyección, pero que además tiene la carga eléctrica de manera estándar. Aquí podemos ver cómo estamos corriendo un molde stack con dos cavidades que son el bote y otras dos cavidades que son la tapa. Ambas con in-mold labeling. Además, en la parte de atrás se puede ver el robot lateral también de nuestra marca, precisamente para este tipo de industria de empaque que requiere altas velocidades de inyección, de apertura y pues bueno, para paredes delgadas. También es una de las cosas que está enfocada esta máquina. Inyectar rápido para poder ayudar a inyectar este tipo de paredes. Excelente, pues muchas gracias por compartirnos esta novedad. Los invitamos a seguir a Plastic Technology México en redes sociales, en nuestro portal en internet para estar al día con lo que es noticia aquí en Alemania. Gracias. Gracias. Gracias.